con bastante gente y en estos días hablaba con mucha gente que conozco, con amigos. ¿Y qué va a ser esta semana? Bueno, el lunes estuve en Rincón de Valentín. ¿Sabes dónde es el Rincón de Valentín? Rincón de Valentín es en Salto. Yo he ido varias veces, por suerte porque hay unas criollas muy lindas que se llaman Valentina, parcero. Y después seguí conversando y voy a tambores. Y ahí sí que se tardían, porque no sabían dónde era tambores. Pero solo una amiga mía me dijo, es un pueblo entre Paysandú y Tacuarembó, ¿no? Le digo, fue la que más te aproximaste. Efectivamente. ¿Por qué comento? Porque hoy aquí lo que hay es inversión de todos los uruguayos. Los de tambores, los de Paysandú, los de Tacuarembó y los que no tenían la más mínima idea que existía tambores. Que con sus impuestos, colaboran para que el gobierno sea justo cumpliendo sus compromisos. En esa recorrida, el presidente Luis Lacalle Pou también participó del nombramiento como Monumento Histórico Nacional del Centro de Barrio Número 1, erigido en el año 1951 en la ciudad de Tacuarembó. Esa construcción alberga una dependencia con servicios sociales, culturales y deportivos. Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y presidenta de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, resaltó que el conjunto arquitectónico es una construcción muy sencilla, pero que alberga un poderoso proyecto social para un barrio modestísimo.